Como Johan Sebastián Jiménez, fue identificado el hombre asesinado en inmediaciones de la cancha Polipolvo esta madrugada del viernes. Según versiones desde el lugar de los hechos, la víctima fue herida en el sector de la cancha Polipolvo y huyó del sitio con tan mala suerte que no alcanzó a llegar a su vivienda, siendo asesinado por sicarios afuera de su casa en el asentamiento humano Los Acacios II. La víctima de 26 años de edad se desempeñaba como mototaxista. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver.